Bueno y antes de seguir viendo esta bonita broma recuerden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal de YouTube y sigamos viendo esta bonita broma. Disculpe, ¿me puede ayudar a destapar mis papas? ¿Qué piden? Me lastimé la mano usted. Amigos televidentes y esta bonita broma venimos a hacer aquí a la Unión Zacapa. Acompáñenos a ver la reacción de estas buenas personas. Muchas gracias, usted no era mi intención. Madre, ¿me puede destapar mis papas? Por favor, disculpe. Saludito para la cámara de la mira con cariño, canal 7, ahí está la cámara, mire. Saludito para la cámara de la mira con cariño. Es una broma. Papas, es que tú ven a acceder. Ahí, levántalo. Saludito para la cámara de la mira con cariño. Saludito para la cámara de la mira con cariño, mire, ahí está la cámara. Se movió nuestra estrella, lo vio. Saludito para la cámara de la mira con cariño, ahí está la cámara. Ayudame a destapar esto, por favor. Gracias. Saludito para la cámara de la mira con cariño, ahí está la cámara, mire. Saludito para la cámara de la mira con cariño, ahí está la cámara, mire. Madre, ayúdeme a destapar mi bote, porfa, muchas gracias. Ay, se salió. Te doy un saldito para la cámara de la mira con cariño, canal 7, mire. Disculpa. ¿Me puedes tapar eso, porfa, gracias? Te doy un saldito para la cámara de la mira con cariño, canal 7. No se ve lo que un saldito ahí viene.